Hey muy buenas a todos y bienvenidos a CodeCombat Este es un juego para aprender a programar Es muy fácil, es bastante sencillo Y yo creo que bastante intuitivo, por eso lo he elegido Para enseñaros un poco todo esto Bueno, en primer lugar tendríamos que seleccionar el lenguaje de programación Tendríamos que elegir a nuestro héroe Podemos elegir entre 4 Que hay aquí Vale, pero voy a coger a este Y podemos seleccionar hasta 4 lenguajes Aquí, Javascript, Python, CoffeeScript y Lua Os pone un poco para que sirve Cada lenguaje Pero bueno, yo voy a coger Javascript Porque es el que he programado Es el que conozco Y aparte es bastante útil para hacer páginas web Vamos a jugar Vamos a hacer unos 4 niveles hasta aquí Y aquí es donde estoy yo ahora mismo Que me pasa bastante mas, pero he reiniciado la cuenta Estoy como un jugador anónimo Pero bueno, he jugado un poco antes Para aprenderme un poco como funciona la cosa Vale Vamos a darle a jugar a la mazmorra de Kingar Sintaxis básica Como podéis ver aquí Nos dicen lo que tenemos que hacer Coger la gema Y no toques nada más O sea, sencillo Aquí podemos equiparnos cosas Pero están bloqueadas Se desbloquean con gemas Y no están salud Y esas cosas que necesitamos para pasar los niveles Conforme vayamos avanzando necesitaremos más armadura Más espadas con más poder Para los enemigos Vamos, lo que sería un juego normal Vamos a darle a jugar Primer nivel Y nos dice los objetivos Evitar los pinchos y coger la gema En estos primeros niveles Nos indica como hacerlo O sea, tenemos que darle hacia la derecha, hacia abajo Y luego otra vez hacia la derecha Para coger la gema Luego ya nos dice Haz lo que quieras Y si te sale mal, pues te sale mal Pero bueno Tenemos que evitar los pinchos y coger la gema Lo que he dicho antes Iniciamos nivel Vale Aquí en primer lugar Nos saldría únicamente Giro Move Down Move Left O sea, move el personaje Esto de Attack es para niveles superiores Que he ido ganando al conseguir una espada Pero bueno Como he dicho antes Derecha, hacia abajo Y derecha Os voy a explicar esto Giro es el personaje Sería nuestro objeto principal Nuestro personaje Giro Es como se llama Y luego aquí Es la acción que queríamos que haga O sea, que se mueva hacia abajo Hacia izquierda Hacia derecha O hacia arriba En este caso Creemos que se mueva primero hacia la derecha Después hacia abajo O sea, giro Move Down Como veis es muy básico todo esto Giro Move Right O sea, derecha Hacia abajo Y otra vez derecha Esto lo estoy haciendo despacito Para que la gente Que no tenga ni idea de cómo funciona el lenguaje O cómo funciona el encadenar métodos Esas cosas Lo entienda Y luego podamos ir un poco más rápido Hay que decirlo Para que luego en comentarios Lo pongáis Esto ya lo sé Vale, es para gente Que no tiene conocimientos de nada De programación Y quiere iniciarse un poco en el mundillo Vale, éxito Hemos cogido la gema Y hemos ubicado pinchos Vale Ahora le damos a hecho Para decir que lo hemos hecho bien Vale, ya está Continuamos Es decir que lo vemos aquí Pero vamos a ir al segundo nivel Gemas de las profundidades Vale Sintaxis básica Aquí nos dice Que es lo que incluye O sea, si es sintaxis básica Como estamos viendo lo de moverse O ya tiene algo más avanzado Como strings, bucles Y esas cosillas Que estoy adelantando Pero todavía no vamos a ver Recoge rápidamente las gemas Las necesitarás Sí Vale, aquí tenemos Lo de desbloquear Que tengo 114 Vale, pues me voy a equipar Vale, confirmamos Lo equipamos Y ya tenemos aquí la armadura Esto todavía no hace falta Pero bueno Nunca está de más Evita los pinchos Y recoger gemas Aquí nos dice también Lo que tenemos que hacer Hacia la derecha Hacia abajo Hacia arriba Otra vez hacia arriba Y otra vez hacia la derecha Y luego aquí Pues como que no tenemos que ir Ya nos lo indica Vale Nos ponemos ya hacia la derecha Nos lo pone por defecto Aquí vemos como nos hacia la derecha El primer movimiento nos lo hace Pero luego tenemos que irnos hacia abajo Giro Move Down Para coger las gemas Iría desde este punto Hasta aquí justamente Y luego tenemos que volver otra vez hacia arriba Así que tenemos que poner Giro Move Up Ahí me ha saltado una línea Lo mejor es no dejarse líneas en blanco Así que el código es más legible Y más limpio Y no tienes que andar con 200 líneas Vale Ya hemos ido hacia arriba Otra vez hacia arriba Tenemos que ir De aquí Hasta aquí Move Up Como veis tiene auto completado Esto es muy Mucho más rápido de hacerlo En vez de escribir todo De golpe Y a mano Más sería a mano En vez de de golpe De golpe se hace así Vale Lo hemos movido hacia arriba Hacia arriba Ahora hacia la derecha Tendríamos que moverlo Pero bueno Podéis darle directamente a correr Aunque no tengáis Todo completado Y podéis ver lo que hace Y si tenéis que ratificar algo Pues lo rectificáis Directamente Vale Ya estamos aquí Ahora hacia la derecha Giro Move Right Entonces ya hemos evitado los pinchos Y ahora únicamente tenemos que ir a la gema Y tendríamos todo completado Lo repito otra vez Cuando vayas a correr Pero bueno Vale Pues ya lo tenemos Este nivel bastante pasado Ya veis que primero te explica una cosa De cómo funciona Lo de moverte y esas cosas Y luego ya pues te Te va complicando un poco la cosa En varios niveles Para que vayas asimilándolo Voy a ir al cuarto Sintasis básica Y cadenas Vale Aquí andamos con cadenas Que son Osea es texto Literal Por así decirlo Ahora os explico Ataca a Prick Y a Trenj Tu héroe Debe sobrevivir Y coger la gema Vale Aquí tenemos a los ogros Y tenemos que atacarles Por aquí nos dice Por aquí nos dice Defiéndete Vale De los ogros Aquí nos dice que tenemos que atacar a los pequeños ogros Dos veces Para matarles Osea si le atacas una No tienes nada que hacer Osea te mata Porque no has atacado dos veces Y sigue vivo Osea quiere decir que para matarlo hay que darle dos veces Osea dos golpes Vale Entonces vamos a Venir aquí Nos vamos hacia la derecha Y luego atacamos dos veces A Brack Vale Osea viene hasta aquí Y se mueve un poco porque Calcula que ya tiene que venir el Ogro hasta aquí Vamos a darle a ver que pasa Movemos hacia la derecha Y atacamos dos veces ¿Lo veis? Vale Una vez que estamos aquí Tenemos que movernos una hacia la derecha Giro Move right Y ahora Tenemos que atacar Estoy copiando pegando para no No tener que copiar todo esto otra vez Vale A TREG Importante lo de mayúsculas minúsculas Osea si la primera es mayúscula y el resto es minúsculas Hay que ponerlo tal cual Y entre comillas Defines que es una cadena de texto Ahora copiamos Pegamos otra vez abajo Y ya hemos matado a TREG Y repasamos que estamos aquí Nos vemos una hacia la derecha Tenemos que movernos otra vez Y otra vez Pues tenemos que poner giro Right Y giro Right Para acabar las acciones Y conseguir la gema Vale, vamos a darle a ver que pasa Attack Ahí viene TREG Lo matamos Y conseguimos la gema Perfecto Ahí nos dice que Todo conseguido Sin ningún problema Y voy a dejar el vídeo Por aquí Ya hemos completado 4 niveles Y más o menos Y más o menos Hemos explicado Cómo funciona el juego Los movimientos Los strings Osea cadenas Luego Nos vendrá otro más de cadenas Y ya empezaremos con bucles Y esas cosas Que bueno, es mejor dejarlo aquí Y en otro vídeo Pues ya ponernos en faena Con otras cosas Espero que os haya gustado Un like se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo